Yo en lo particular, yo estaba trabajando los otros días con la configuración del canal de YouTube y yo voy a acuñar una frase para pocas estudios y es La cuna de los nuevos talentos del Dembow y aquí tenemos un nuevo talento que viene de San Luis representando de aquí para el mundo entero Braille en la pala con todo, aplaudimos todo hombre, aplaudimos todo El hombre vino con un flobo a los 55, una cadena ahí que yo quiero darle un manazo de que yo lo vi Yo sabe, una cosita, una cosita Hay un par de melones arriba, cuidado Yo fui asustado, allá afuera está Dominican Watchman esperando para escucharte No, tranquilo, no le pare Qué bueno Tú eres jovencito Claro Jovencito, vamos a empezar con tu biografía Sabemos que tú eres de San Luis según hemos visto en tus redes Claro La niña es tuya, cómo fue, los estudios, porque tú eres jovencito Hablame un poquito de tu niñez Tú eres joven, pero quiero hablar de tu niñez ¿Dónde naciste? Naciste y criado en San Luis, ¿verdad? No Ah bueno, hablame un poquito de eso para que las mujeres, para que las mujeres te conozcan No, porque yo en realidad, yo soy de Elías Piña, soy nacido y Se puede decir prácticamente que me crié en Elías Piña, que aquí O sea, tú naciste en Elías Piña Exacto Y viniste acá para San Luis Ajá, exacto Ok, ok, entonces, ¿a qué edad más o menos ya tú viniste para acá a San Luis? Uf, yo vine como a los 12 años A los 12 Ah bueno, pues tú duraste mucho entonces, allá viviendo en Elías Piña Claro Ok, y los estudios, los estudios en Elías Piña, cómo fue tu niñez, peleando todos los días con los tigres No, porque Cómo fue tu niñez, yo quiero que la gente te conozca, y las mujeres sobre todo No, porque yo prácticamente desde chiquito, yo casi mente, yo no busco problemas, ¿sabes? Tranquilo Yo siempre estoy tranquilo Y en el colegio bien, tranquilo, tu tarea, tu cosa No, porque tú sabes que uno entre veces uno se pone medio rebeldoso, ¿sabes? No, pero no Pero pasaba de curso, que no importaba Yo pasaba con 70 y lo importante es pasar ¿Verdad? Eso es lo importante No, porque eso es así Ok, entonces ya tú, con 12 años ya tú estabas aquí en San Luis Dime algo Vamos a coger el parámetro de esos 12 años tuyos Ya desde antes de los 12 años ya tú venías escribiendo tus letras, tus temas ¿Cómo empezó la musa en ti para escribir tus canciones? Mira, cómo te explico, en realidad la música a mí me ha gustado en de niño, en de chiquitico, ¿sabes? Un día me puse así, yo estaba rimando un par de letras, ¿sabes? Yo como alrededor, como con 7 años Con 7, ok, me gusta siempre hablar con flecha Estaba así, escribiendo, y de repente rimé un par de letras Dije yo ¿Esto pega? Sí, dije eso pega, y que lo que me puse en un coro ahí que estaba en la calle Y nada, y estaba tirándole un par de letras Y en diablo, pero el menor tiene talento y que esto que el otro Y nada, después de ahí, fui creciendo, fui creciendo Vine para acá, para Santo Domingo Ok, vamos a hacer una pausa ahí Entonces ya sabemos que a los 7 años ya tú estabas escribiendo tus primeros temas Exacto Eso es lo primero Y tus inspiraciones, ¿quiénes fueron tus inspiraciones? Con esa edad, ¿cuál era tu cantante favorito? Que tú decías en ese entonces Wow, yo quiero ser cantante y voy a coger por esa línea ¿Algún cantante dominicano o internacional que tú dijeras, ese es mi ídolo? Bueno, en realidad, yo soy fanático de todo Pero el que más yo escucho es Tecachi Ah, Tecachi, ok, ok Ah, ya yo voy porque hay por lo de la prenda y esa cosa Ya yo voy por lo de la cosa Entonces, 12 años, 5 años después Ya cuando tú viniste a San Luis, ya tú tenías la macota llena de canciones, me imagino Claro, y después de ahí fue que empecé a grabar Ok Entonces, cuando tú tuviste los 7 años, tú no grabaste profesionalmente Tú básicamente escribías tus canciones, tú improvisabas No me escribía solamente, nunca llegué a grabar Ok, entonces ya con 12 años, ¿cuándo se puede decir que tú grabas tu primer tema ya a nivel de estudio? O sea, déjame ver, tú llegaste aquí a los 12, ¿tú tienes 3 años en San Luis? Exacto 3 años en San Luis, entonces ya tú vienes grabando formalmente hace como 3 o 5 meses Vamos a redondiarlo así Tengo 3 meses grabando Ya, formalmente, entonces antes de esos 3 meses ya tú venías con tu macotique, escribiendo Belsu y esa cosa Claro, y así escribí en el teléfono Ok, y a nivel de estudio, siempre me gusta hablar de los estudios Y sobre todo con la juventud, ¿está estudiado? ¿Está en el bachiller? ¿Cómo están los estudios? En segundo estoy, vamos bien, vamos avanzados Ok, mi recomendación y lo que me gustaría, y el mensaje para todos los que nos ve Es que la prioridad son los estudios Y mantén la música en segundo plano Claro Es como los deportistas, ¿tú entiendes? Si hay un pelotero con 15 años que sigue estudiando y tenga la pelota como un back up Esa es mi sugerencia, porque ¿Tú cómo escribes? Porque yo no escribo nada Yo no soy cantante ni nada Pero el estudio te abre la mente Y así te llega la musa más fácil para escribir tus canciones Claro Sigue, sigue los estudios, esa es mi sugerencia Entonces en estos 3 o 5 meses ¿Cuántos temas ya tú tienes grabados a nivel de estudio? En 3 meses, 7 temas Ah, pero es un récord Oh, pero ven, acá por unidad de Yankee Lo mejor de una vez Oye, qué bien Veo que ya tú tienes tu video musical también Exacto Si tú te fijas, el primer tema mío, lo que tienes son 3 meses, que es los penjamines Exacto Oye, pero eso está muy bien Y yo me imagino que tú, si tú estás escribiendo desde los 7 años, tú debes tener letras por ahí anotadas O sea, uno, yo tengo un par de letras, en estos días voy a soltar un rara Qué bueno Qué bueno, entonces ya aterrizando en lo que le estudió Vamos a ver, ¿cuáles son los temas? Ahorita vamos a ver tus redes sociales, los temas ya que tú tienes en las redes, que la gente se puede entrar a buscar ¿Cómo se llaman los 3 más pegados? Bueno, los 3 más pegados más o menos, los penjamines Ok En Tolinao ¿En qué? En Tolinao Eso tiene que ver con Tola Tú sabes, ¿verdad? No, porque yo no soy urbano, yo le caigo atrás a la juventud Y nada No, la gente lo puede buscar en YouTube, en las plataformas digitales Claro Y eso, qué bien Le aparecen Ok, y el productor musical, ¿quién es que te hace los beats y esas cosas? JR de Estudio ¿De allá? ¿Dónde la gente lo puede ubicar? ¿Es de allá mismo del bloque tuyo? Claro ¿Cómo es que se llama? ¿JD? JR de Estudio ¿Qué tú puedes decir de la gente para que un muchacho... una mini biografía de él? El tipo le mete uno... y los temas tuyos son duros, uno vea, pero eh El tipo, él fluye bien, él produce bien, ¿sabes? Si yo te digo que él produce mal, tú estoy hablando mentiras No, 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 yo escuché los beats, tú has hecho colaboraciones ya con tu corte edad, tú eres jovencito La biografía tuya es corta porque tú eres jovencito No, porque se me ha dado colaboraciones con él ¿Con quiénes? Vamos a... Honor, aquí en Honor se merece, ya tú mencionaste a tu DJ ¿Y cuáles colaboraciones tú has tenido con otro colega del género? Oh, has tenido con La Sangría 77, has tenido con Chico Diamante Saludo a ellos, la puerta está abierta en pocas estudios, si ellos quieren venir Y el menor de la cotorra, sí Saludo a ellos de aquí, la puerta está abierta en pocas estudios Esta es la cuna de los nuevos talentos urbanos No, en lo personal me encuentro muy bien porque escuchamos los temas tuyos Vamos a poner imágenes en postproducción porque tú tienes muchísimo talento Dime algo, ya la canción está bien, pero tú ya tienes en mente hacer party O ya has hecho tu party a nivel en discoteca Tú has hecho... ¿Cómo está esa fricción con el público? ¿Tú todavía no has hecho actividades en vivo? No, de cantar y mayor cantado, sí Hablando un poquito, ¿cuándo fue? ¿Qué evento fue? ¿Un evento político, familiar? ¿Cómo fue? Háblame un poquito de eso No, patronal en la... ¿De allá mismo? En el mismo bloque mío, sí Tiene un día para allá, baja fría con ustedes Vamos a bajar para allá, ¿eh? Vamos a cambiar de morena Mira, entonces, eso me parece muy interesante Te auguramos éxito, tú vas a ver que van a venir mucho más party Dime algo, y de los urbanos actuales, dominicanos ¿Cuáles para ti son los dos mejores y los dos peores para ti? Dime los dos mejores para ti, del género urbano dominicano No, de los dos peores No, 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 dime los dos mejores para ti en el género urbano actual Los dos mejores para ti, ¿cuáles son? Según Braylin la para En realidad, los dos mejores para mí Roche RD Roche, sí, 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 duro Y el Alfa, el jefe Sí, sí, no, pero también los dos peores para ti Una preguntita Los dos peores del género Porque, ajá, no todo es... Esta entrevista es complaciente Vamos a ver Los dos peores Para ti, los dos peores Para mí, los dos peores Mister Blas la fama Mister Blas Que es la cura del movimiento, tú sabes Ese tigre Ey, Mister Blas es digno de estudio, oíste Y él es cantante, él es ator en OnlyFans y vaina Ah, pero tú no ves el huevo que pone ese tipo en las redes Ese tipo no pega a una Ah, ese tigre no hace nada A Mister Blas tú le preguntas siempre con un tema Y él habla de Hey Mister Un tema que yo tenía cabello cuando esa vaina se pegó Y él canta 10 segundos en el tema Pero tú no oye, tú no oye Le preguntan cuál es el presidente de este país De... Ya, ya, de Santiago Y no sabe cuál es el presidente Oye, de Santiago Ese no sabe El presidente de Santiago Él mismo de República Dominicana Exacto, exacto Y ese tigre ¿Y ese tigre ni eso sabe contestar? También te gustaría tener una colaboración de lo establecido actualmente Bueno, tú mencionaste al Alfa Tú un palo con el Alfa Que vea esta entrevista y tú Con quien yo en realidad Tu sueño de grabar Mi sueño de grabar es con Tecache ¿Con Tecache? Ah, porque el hombre se tira alto No, eso me gusta Él estaba en el país no hace mucho, él se fue Claro, él estaba con Bulín aquí Dando Blin Blines y cosas Y Ángel Dior y así Exacto Mira acá, esa prenda, ahí me llama Vamos a aterrizar ¿Y tú esa prenda? Ahí hay un billete, oíste Yo le tengo miedo a esa prenda Ahí hay un billete metido No te lleves de eso No Una cosita Hay un par de melones, cómodos Es una cosita para uno brillar, tú sabes No, 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 está bien Porque tú sabes cómo es Planes futuros ya Bueno, prácticamente estamos a mediados del 2023 ¿Qué podemos esperar tuyo para lo que resta de año? Vienen más temas, tú me dijiste ahorita Exacto ¿En qué están esos procesos, esos temas nuevos? Ya tú hablaste con el DJ tuyo Ya se está cocinando eso O sea Yo lo estoy escribiendo ahora, ¿sabes? Ya cuando yo vaya a soltar Yo suelto Como ya yo solté uno ahora Suelto otro mañana de una vez Y después No, porque tiene un récord de tantos temas Eso es importante Cuando yo haga así que tiro el video Sube ese video Dejo que coja como tres semanas O dos semanas después No le vamos a dar duro al canal tuyo A nivel de plataformas digitales Tú sabes que los cantantes Y Matu que no puede hacer show en discoteca Como tú bien dices ¿Cómo tú estás a nivel de plataformas digitales? Spotify ya Para el asunto de los chelitos Tú todavía no estás muy organizado con eso Digo que tú tienes tan poco tiempo Tengo tan poco tiempo Sí, pero te aconsejamos que Registre los temas Registre el nombre tuyo Exacto Todo por el libro Porque lamentando el caso El negocio de la música es muy sucio Cuando tú vienes a ver Dios no lo quiera Tú uno de los temas tuyos Se pegan Tú no lo tienes registrado Y después viene un tipo en Ucrania Y los registra al nombre de él Y tú te quedas en el aire Y eso se da muchísimo Eso varias veces Trata de registrarlo Todo eso Y tenla un app Varias veces me lo ha dicho El mini El mini DJ mío Ok Tienen que registrarlo Para que si lo va a coger en serio Tú te Bien En el norte con eso Exacto Tú tienes tu canal de YouTube Como Instagram Tu canal de YouTube ¿Cómo la gente te puede buscar? Como Brailing Lapara Así mismo en Instagram En Instagram Ok En la descripción vamos a poner todo eso Para que la gente vea tu talento y eso Te auguramos éxito Porque ahorita se pegan Y le sacan los pies a uno Ese otro No, no, no No te lleves Ahorita lo ve a él cantando Entonces lo firma Y suelta bocas de estudio en banda No, no, no No porque Mírame Yo sé que mucha gente Van a decir coño Pero porque él mira tanto eso Tanto a TKH No, porque Lo que yo te pregunté Todo el mundo tiene un norte En Ya sea Si un actor de cine Tiene un ídolo a seguir Si en la música Tiene un cantante que sigue Si en la locución Alguien tiene Yo mismo sigo Trato de imitar a un locutor Y ese es mi norte a seguir ¿Tú entiendes? Yo desde chiquito Estaba fundido con TKH Ok, qué bien Desde chiquito Y nada Quisiera que un día Se me diera una colaboración Con él Bueno, este es el primer paso Es la primera entrevista La cuna de los nuevos talentos En República Dominicana Entonces ya en la parte final Yo creo que abarcamos todo Te auguramos éxito Vamos a poner las redes sociales Tuyas en la descripción Tu canal de YouTube Para que la gente vea Más de tu talento Exacto A medida que la entrevista avance También van a poner fotos tuyas Y eso Tú no tienes novia Las féminas que te están viendo Porque tú eres un muchachito Las féminas Ese Dien ¿Cómo está el Dien? El Dien Tranquilo Tú estás soltero Tú te enfocamos en la música El loco está soltero por ahora La novia tuya es la música La macota y el lápiz Exacto Vamos a creerle entonces Porque esos Dien Esos Dien deben estar calientes No, porque tú sabes Mira, entonces ya es la parte final Mi hermanito Gracias por confiar en nosotros Entonces Ya para cerrar A mí me gusta que la gente improvise Vamos a improvisar Con pocas estudios Y Mister Off Vamos a improvisar algo ahí Vamos a ver Dale ahí al pelo A mí me gusta que la gente improvise No hay un instrumental Yo lo voy a poner Lo que hace es que lo instrumental en YouTube Es un lío Porque me bloquean el video Pero improvisate algo ahí Ay, yo capela A ver, ya, ya Tú eres duro Tú eres Ah, bueno, ¿qué le atraes? Un rap, veis Un rap Yo si estoy tirando Yo la pongo a capela Usted la pone duro Y yo soy una favela Yo paro en la calle Nada más di que moniguita Usted calibra mucho Pero en una bicicleta Usted no tiene cuarto Me está haciendo fronteo Yo estoy en la calle Nada más con un paniqueo Hay pilas de gente Que a mí ya me están tirando Pilas de go Que a mí me están criticando Vamos a dejarse la de ahí Pero es demasiado duro Ah, déjala Ay, 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 ay Todo lo demasiado duro Es duro, es duro, es duro Mi hermanito Entonces Un placer para nosotros Tenerte acá La imprevista fue un poco improvisada Pero me gustó bastante Las puertas están abiertas Esto es del pueblo Entonces, mi hermano Palabras finales para despedir Me gustó el tema tuyo Muy duro Palabras para finalizar ¿Qué te pareció la vibra? ¿Espocas estudios? ¿Cómo está todo? ¿Qué te pareció? No, a mí me pareció Tú fluiste bien Porque tú Para hacer tu primera entrevista Que hay gente que ha venido Para la primera entrevista Que están en Ya tú sabes Porque hay gente que se pone En paniquioso Pero yo no soy así Es que este el primer paso En el escalón Tú vas a llegar lejos Y nada Me gustó la entrevista Gracias a Dios Esperamos verte pronto Aquí como panelista Y eso No, hay que volver Claro Y cualquier tema nuevo Cualquier video A no lo llegar Que también nosotros Te lo publicamos Te publicamos el mismo tuyo De tu canal No de que Como hay A ese otro Que hay unos canales de YouTube Que tú publicas un video Y ellos lo cogen para ellos No, no Nosotros publicamos el mismo tuyo Para que eso Lo coja tú ¿Ok? Aquí yo soy feo Pero sin malicia Entonces mi hermano Qué bueno que te gustó Vamos a despedir Entonces mi gente Nuevo talento aquí Vamos a buscarlo A Brian Lapara En todas sus redes sociales A seguir su música Y para contrataciones Que te tiren por bien Y las mujeres también Que le tiren Porque para los modelos De los videos Miren cuando voy para San Luis Dame un par de frías Para allá Yo estoy soltero Yo estoy soltero No, dale para allá tranquilo No, la novia mía La tengo bloqueada De pocas estudias Tengo que ayudarme Mi gente Se doy yo Para allá Entonces Brian Lapara Con todos nosotros Un placer mi hermano Esperamos verte pronto Aquí Contamos contigo Esto fue El cemento empoderamiento Con Mister O Mi gente Muchas gracias Nos vemos Te doy yo Te doy yo Ese